señoras y señores saludos a todos los que nos ven ahí el charly fue como que no ha comido en la casa charly bueno este mi amigo charly desde la capirucha desde allá de san martín de termero san martín siri donde no cae el agua señores están jodidos con el agua está fregadito pero de igual manera aquí andamos bañándonos señores porque como no hay chance de bañarse ya no hay agua estamos jodidos como es la canción mire hasta dónde llega esta pobreza con repollo como está comiendo este charly con repollo y todos modos de todas maneras miren aquí están otros que tienen hambre pero eso no les va a gustar para ellos señores les tenemos comida especial mire ahí está patrocinado por una suscriptora mire ahí está una ración para cada perrito y este bien especial es de esa comida no cualquier perro la desprecia porque una comida cara mire y el nombre nombre chile ni te crees hombre o sea que no te la vas a comer vaya señores miren para los perritos para los peluditos también hay comida acá gracias a una suscriptora que ella pues nos apoya y pues a ella realmente le encanta verdad este el darle como se llama alimento a los animalitos a los peluditos verdad ahí está ahí está mire cada perrito con su ración ahí está y bueno vamos a ver así para otro hay del otro bueno estos perritos de la calle déjeme decirle mire la verdad que es bien lamentable como como este están estos perritos en estado de abandono porque una sola pasada no es que la verdad que están hambrientos mire hijo échele más si si es necesario esto se les da hasta dos 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 raciones porque no no se ve que no no es que este perrito se ve claramente ahí el estado de abandono es bien lamentable va charly como hay gente que vaya porque estos perritos este por lo general nosotros venimos cada cierto tiempo aquí y los hemos visto casi siempre aquí donde hay turistas siempre andan viendo a ver en la rebusca cabal viendo a ver quién está comidita mire con qué cómo se llama con qué hambre de verdad mire se termina la comida y la verdad que es bien lamentable como las personas digamos no tienen conciencia el adoptar un animalito es también un compromiso grande porque si vaya si uno no se no es capaz de mantener a un perrito porque quieras o no es tener alguien más de la familia va él necesita vitamina llevarlo al doctor y todo exactamente entonces y también se alimenta pues obviamente entonces si uno no tiene la capacidad o no lo va a tener el cuidado pues a ellos es mejor no agarrar ningún perrito es correcto en uno pues y a tratar de esterilizar los para que no hayan tanto la verdad que en vez de que anden tanto en la calle aguantando hambre enfermitos así como anda este que va y es mejor esterilizar los para no obtener más correcto es totalmente cierto este charly bueno este vamos a ir a ver porque mire este 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 cómo se llama el piojito no perdió el tiempo y todo lo más vio el río señores hoy dijo la vez pasada en la playa no me bañe hoy nada y es que no 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 lo anduvo pensando tanto nada vamos a señores estábamos con nos dijo él a ver si no hablando roto el bóxer dijo pero si trae tres hoyos el bóxer sólo tres hoyos señores nada más el de aquí arriba y los dos de aquí abajo ni a hilda vaya a la niña hilda ya la jodimos porque me dijo charly este tanto me dijo este voy a llevar bailarinas de la plaza porque pero yo le dije que sepan cocinar mire me dijo las que saben bailar tienen que saber cocinar me dijo entonces yo no sé cómo le va a ser la niña hilda no sabemos lo inventamos eso me gusta esa palabra me gusta ni a hilda eso quiere decir que usted es una mujer de arranque y de acción vea de no se trata de los retos pues vamos a ir a ver entonces porque señores hoy en esta tarde se come porque se come algo vamos a comer un sopón de camarones vamos a ver para allá donde vamos a hacer la cocinita ahí está bueno echar listo bonito su carrito vaya miren para los suscriptores del canal ahí anda charly también ahí con su se parece al carro de bueno este también ahí creo que ya lo han visto el canal en el canal verdad ya vieron el carro de nosotros que es bastante parecido aunque el de charly es que había aquí aquí a sol pero está bien chivo charlie ya no me ya ya me gustó cuando lo quieras regalar me lo regala y disculpen la suciedad pero hemos andado cargando el no está bueno no está chivo un kia soul está chivo está bonito y la lavada también sale acá así no hay que tener un carro es realmente compromiso también chas y bueno vamos entonces vamos a ver este allá este bueno el río jiboa señores está realmente refrescante mire qué rico para pasar una tarde acá y darse un chapuzón es realmente de lo mejor y mire qué chulada y yo creo que aquí a alguien ya ya este cómo se llama un buen chapuzón y hombre a acabar y así sale la tonada después del chapuzón vamos para el sopón ahí también este piojito a darse un buen baño en el río jiboa señores mire qué chulada saludos a todos los que nos están viendo a través de este vídeo miren qué bonito acá amigos qué bonito compartir aquí este cómo se llama el río jiboa definitivamente es un lugar muy pero muy natural bonito para poder venir a acampar mire aquí bueno con la seguridad que ahora hay en el salvador señores mire estoy chulada hombre esto es algo maravilloso algo bonito pero lastimosamente siempre hay antisociales y miren porque el antisocial es toda aquella persona que venga a contaminar los ríos miren nada cuesta hombre traer una bolsa para basura y recoger toda esta porquería que la gente es bien lamentable aquí en esta zona es donde hicieron el bikini o penos de la plaza libertad la vez pasada y sabía usted que próximamente como cuscatleco está planificando hacer lo que es el aniversario que va a ser el próximo 20 de bueno perdón 12 de mayo 12 de mayo nuevamente parece que hay siempre bikini open creo que tienen cabalos más preparados así hombre aquí este desfiló la la silviona con su peculiar traje de baño celina que fue la ganadora del certamen desde aquí salió selina para mis alcaldes le pusieron la alcaldesa vaya a vivir la verdad que hay vídeos virales de acá de este evento bonito que hubo acá en el río jiboas y este piojito que sí que no perdió el tiempo él ya sabe lo que venía y el fuego que ya está y vamos a ver aquí la niña hilda mire hay de veras que esta niña hilda sí que es de acción es charly mira ahí anda la niña hilda buscando la leña para el fuego para hacer el sopón nada de que andar con tanta paja verdad ahí también echarle a pues si usted trajo una buena cocinera se trajo una buena cocinera de las buenas y de leña y del cabal no hay aquí no hay aquí no hay gas nada de eso así que señores acá tenemos ya los ingredientes ya se los vamos a mostrar para que ustedes vean que a este día se come un sopón de marisco señores ahí por acá está tenemos bueno más a el agua saque un garrafón de los de agua que están ahí para el agüita para sacar este del agua por favor mismo bueno ya vamos a mostrar luego más adelante de señores a lo que están viendo el vídeo por favor deje su like y mire qué bonito este está esta tarde acá verdad para poder disfrutar para poder pasársela bien pasársela súper ahí esté dándose un buen chapuzón y pues bueno ya ya lo dije varias veces verdad que este el que si no perdió el tiempo es este y ahí lo están viendo mire que bien bien mal se lo está pasando el piojito y ahí está bien chivo mire relajado relajado y relajado no hombre está bueno no hombre vale que vale que bien mal está ahí va a rico el agua ahorita está tan fresca está fresca citaba está de fresca no hombre está bueno está bueno y hombre nombre que chivo mire realmente esto es bellísimo en contacto con la naturaleza señores y señoras damas y caballeros señoritas y señoritos y bueno y para todos los que ven el vídeo por favor no olviden darle like y por supuesto más adelante pues vamos a disfrutar de ese rico sopón va a charla primeramente dios este que sea luego porque tengo así que bueno señores seguimos más adelante y no se pierda también los vídeos en ambos canales con la calle con todos los poderes y por supuesto ahí con su servidor y amigos tan o 503 estará piojito ahí viene la taca de veras señores nos vemos más adelante en otro nuevo vídeo